Raquel Medías María Sara, Presidenta de la APAFA. ¿Cómo van las coordinaciones por el Colegio San Ramón para el año académico 2021? Todo está trabajándose coordinadamente, o sea, con todos los directivos de la institución y APAFA conjunto. Siempre el cuestionamiento va por la matrícula, tenemos información que está cobrando 60 soles. ¿Hay un acuerdo con los padres? Sí, en el mes de noviembre se hizo la Asamblea General con todos los presidentes y se dio a conocer todos los gastos que se ha hecho en el año 2020. Dándose a conocer todos los gastos y todo lo que se ha tenido que cancelar, que se ha quedado también la deuda, deuda de unos procesos, también se dio a conocer ahí todo eso. ¿De cuánto es esa deuda? A 100 mil soles. Bueno, la deuda es del 2016, que lo dejan como pasivos al señor Eleuterio. Y el señor Eleuterio no cancela su debido tiempo y eso queda prácticamente cada vez va subiendo más su proceso. Entonces, en el mes de febrero me notifican a mí la Cámara de Comercio y el Poder Judicial de que tengo que hacer conciliar o de lo contrario ser embargado las cuentas. Por eso es que nosotros como APAFA tomamos la decisión de cancelar esas deudas y que tenía que ser conciliado. Se concilió y se llegó a un acuerdo de pagar solamente 20 mil por las dos deudas, que ya ascendían más de 35 mil soles. ¿Cuánto es el aporte que se tiene que dar? El derecho de APAFA que se está cancelando este año es solamente 60 soles, que ese es derecho de APAFA, más no matrícula. ¿Es obligatorio? No, no se está condicionando matrícula. ¿El derecho de APAFA es obligatorio? El derecho de APAFA no. Mire, la verdad, se está haciendo varios trabajos que acá en la institución se necesitan. Lo que queremos saber es para que los padres sepan. ¿Es obligatorio? Obligatorio, sí, porque vamos a hacer trabajos, pero se está dando prioridad a varios padres de familia que algunos lo necesitan y no tienen los recursos. Entonces se les está dando plazo, incluso hay padres que están viniendo a firmar sus cartas y hay muchos padres también que sí tienen la necesidad y se está dando el tiempo necesario para que lo puedan cancelar. Pero igual tienen que pagar. Sí, lo tienen que cancelar. Pero justo en ese contexto y por la situación que se vive, hay personas que digan que no se debería pagar este derecho. Claro, pero... O sea, que se lo debería exonerar. ¿Han pensado ustedes también en esa situación? Sí, también, pero volviendo a la realidad que nosotros tenemos, también viendo la necesidad de la institución, el colegio no tiene la necesidad del agua y hay muchas necesidades que necesita el colegio. ¿No tiene la necesidad o tiene la necesidad del agua? Tenemos la necesidad, perdón. ¿No paga la ADRE o la UGEL? ¿No paga los servicios? Sí, sí lo paga. Pero no estoy indicando pagos, estoy indicando que nos hace falta el liquido elemento. O sea, lo que abastece los tanques, solamente en el tiempo de las presenciales, solamente llegamos hasta las 10 de la mañana. Entonces, lo que hemos visto es ver un estudio técnico, todo esto, para ver a sobre de lo que es del agua, para ver si es que podemos captar agua del suelo subterráneo. Sí, según a lo, estamos esperando según a lo que los padres aporten, porque en el año pasado han aportado solo 1.400 padres, sería algo de 84 mil soles. Pero creo que hay que explicar bien a los padres, porque cuando usted indica, por ejemplo, es para el pago, la necesidad del agua, eso puede llevar a una controversia, entendiendo que hay instituciones que tienen responsabilidad en eso. Claro, no he dicho el pago de agua, sino que se va a construir un pozo tubular. Queremos construir un pozo tubular. ¿Tienen un pozo tubular? ¿Cómo? ¿Ya tienen actualmente un pozo tubular? Sí, en la cual no se encuentra en buenas condiciones. ¿Pero eso no sería suficiente ese pozo? No, porque tiene grieta. O sea, han picado en cantería y automáticamente eso de ahí queremos hacer otro. Porque si acabemos más profundo, igual la grieta va a continuar. O sea, que tienen actualmente no sirve. No sirve, está inactivo.